¿Qué es el gobierno de la provincia? ¿De cuánto sería? ¿De cuánto llegó a estos momentos en que ya es inmanejable prácticamente para las empresas? En realidad la provincia ha hecho un esfuerzo muy grande, ha tratado por todos los medios de acompañar al sector del transporte y a través del Ministerio de Hacienda nos han acercado esta propuesta, esta posibilidad de ofrecer a través de mi persona en este caso, pero por mandato del Ministro del Transporte. ¿Dónde sale el dinero? No, no, sale de las previsiones que tiene la provincia para enfrentar el pago del transporte. Lo que tenemos ahora es la propuesta para hacerla y justamente a la participación de Autana ha logrado que acepten la propuesta y que se preste el servicio normalmente y regularmente. Se ha ofrecido una suma superadora de los desembolsos diarios y todo el saldo va a cuenta la deuda, entonces depende de cómo evolucione día por día. Mirá, nosotros no es que nos vamos satisfechos, nosotros seguimos en la misma postura, o sea, nosotros nos tenían que garantizar al usuario principalmente de no quedar a pie después de las 21 horas y a nosotros garantizarlo que no se iba a suspender gente. Hoy lo garantizan, pero nosotros igualmente seguimos en estado de alerta y movilización porque esto si se empeora la semana que viene no vamos a volver a esto. Nosotros lo que queremos es mantener la fuente de trabajo y que no se perjudique ni al usuario ni a los trabajadores. Estamos en estado de alerta y movilización siempre y cuando toquen algún trabajador que las amenazas que nosotros teníamos que a partir del día 3, si no se les pagaba, iban a tomar medidas. A la primer medida que tomen nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar. Nosotros, mirá, el paro nosotros de llegar a alguna medida es siempre y cuando nos suspendan algún trabajador o le quiten alguna hora a algún trabajador. Nosotros estamos en el medio de esto sin tener nada que ver porque la deuda del Estado a los empresarios no es problema de los trabajadores, lamentablemente. La mala administración y que no se haya pagado, no se haya cumplido, no la tenemos que sufrir los trabajadores.